La palabra ha sido la herramienta con la que las emisoras comunitarias hemos venido construyendo de la mano de nuestras audiencias un país más justo y equitativo. Por eso, 10 años después, estamos convencidos que trabajar unidos nos ha permitido difundir las voces de nuestras comunidades por todo el territorio. Hoy queremos con ustedes, como parte de este proceso, celebrar los 10 años de Hacenred. Porque ha sido con su voz y con la de nuestras comunidades que hoy podemos decir con más fuerza que existe otra Colombia posible. Hacenred. 10 años por la paz, el desarrollo y las comunicaciones.